¿Qué es la tranquilidad que venimos haciéndolo durante todo el año? La base nuestra es fijarnos en nosotros, obviamente va a ser un partido complicado, siempre se dice tópico un poco que el cambio de entrenador es un punto más extra para nosotros para tener en cuenta, pero al final nosotros no somos un equipo que nos confiemos, ni mucho menos por el rival y por supuesto un rival que viene en un momento complicado obviamente, pero que obviamente nos va a poner las cosas muy difíciles. La realidad es la tranquilidad que te comento, alarmarnos, no somos un grupo, un vestuario que haga ese tipo de cosas, la victoria y la derrota siempre nos comportamos de la misma manera, nosotros muy tranquilos, obviamente con nuestro trabajo y apretando los dientes, pero sin salirnos de esa línea y todos juntos en el mismo camino. Bueno, cogiendo ritmo, cogiendo ritmo suena mal que a estas alturas estamos hablando de eso todavía, pero bueno, eso es parte del fútbol, la parte gracia del fútbol y bueno, en esa estamos entrenando, compitiendo como siempre, dando al 100% y al final todo llega. Pues es que no te puedo decir mucho más que hagan lo que vienen haciendo, al final cuando hemos ganado lo han hecho muy bien, cuando hemos perdido estoy seguro de que también lo van a hacer muy bien y es que esa es la tónica al final de cómo estamos nosotros en el día a día, que nos ayuden, que nos apoyen como vienen haciendo siempre y estoy seguro de que todo junto va a ir bien.